Y vamos a comenzar con don José Alfredo Jiménez, compositor de este tema que dice así Caminos de Guanajuato Hay amor Y arriba Guanajuato No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Pedro Vargas, a ver si acuerdan Bonito león Guanajuato Tu feria con tu jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada Y más vale vivas y gratas De muertas agradecidas Muy agradecido Muy agradecido Y muy agradecido Echale Rafael de Linares Camino de Guanajuato Que pasas por tantos pueblos No pases por Salamán Que allí Que allí me hiera el recuerdo Ahí vete rodeando Veré No pases Porque me muerto Antienfla Y el Cristo De su montaña Y del cerro Y del cubierta Consuelo de los que sufren Y de la ciudad De la juventud Y el Cristo De su montaña Y del cerro Del cubierta Echale clavillato Camino Santa Rosa La tierra De Guanajuato Ahí Lo más Tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Se les quedo Paisanos Allí Mi pueblo Adorado Tomás Vamos aquí Una probadita Del gran show De Carlos Donald Oye ¿Cómo le haces Para pasarle uno a otro Así No, pues ahora sí Que me transformo La magia De la imitación Bueno, hay que estudiar A los personajes Verá Siempre ver sus películas Escuchar sus discos Sus canciones Y sobre todo Pues tener esa cualidad Ese don de haber nacido Pues de imitador De imitador ¿Verdad? Claro que sí Y tú lo tienes La verdad Y nos encanta Que vengan a visitarnos ¿Dónde te seguimos En redes sociales? Claro que sí Así me buscan Carlos Donald Salinas Gordillo Es en el Face Y en las demás Pues Carlos Donald Nada más Perfecto Pues ahí también Quien dice que más Es tu pariente Porque también es Gordillo Pero bueno Vamos a ver Las escenas de Mi Camino San Marte Y ahorita las vamos a recortar ¿Estás a la mujer Mosquilla? ¿P更eda?